Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Hoy vamos a conocer el uso de la conocida como droga de la belleza y su relación con la historia del arte, a través de famosos retratos de Brontino, Tiziano, Sofonisba, Rafael o el mismo Leonardo da Vinci. ¿Sabías que existe una planta llamada Belladona que está estrechamente relacionada con el ideal de belleza femenino que se hizo famoso durante el Renacimiento? Te lo contamos en el siguiente vídeo. La bebida Belladona, conocida como droga de la belleza, empezó usándose como droga recreativa, se convirtió en veneno, en cosmético y finalmente dio lugar a famosos fármacos. Crece en prácticamente todo el hemisferio norte, en zonas oscuras y húmedas. No es gran cosa, su 1,5 metros de altura no nos da pista de que en su interior si hay una sustancia que a grandes dosis puede provocarnos la muerte. Es la conocida como atropina, que inhibe nuestro sistema parasimpático poniendo nuestro cuerpo en alerta. Su uso está constatado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero, ¿qué relación existe entre la tropa Belladona y el arte? Como su propio nombre nos indica, para ser una veladona, la mujer de la etala renacentista utilizaba como truco unas gotas de atropina, que le hacían unos ojos muy grandes, sirviendo de colofón a su cuidado maquillaje. La atropina inhibe los receptores del músculo del iris. Este efecto se conoce como midriasis o dilatación de la pupila. La atropina nos prepara para afrontar cualquier peligro, acelerando el ritmo cardíaco, provocando taquicardia y el efecto de mejillas sonrosadas. El concepto de belleza femenino tuvo durante el siglo XVI un valor particularmente notorio dentro de la cultura del momento, como demuestran los tratados que se escribieron al respecto. Por ello, es preciso recordar que los ideales de belleza jugaron un papel fundamental en el tiempo en que se definió la imagen de la mujer moderna a nivel europeo y que ha llegado incluso hasta nuestros días. Durante el Cinquecento se originó este modelo de belleza, con retratos de pintores venecianos como Tintoretto, que retrataba a la mujer ideal semidesnuda o aldiosa clásica, con ojos almendrados y tez sonrosada. Su expresión parte de su mirada fija pero ausente, dotando a la retratada de rasgos tan enigmáticos que nos cautivan a primera vista. Tuvieron tanto éxito que pronto se extendieron por toda Italia y dieron lugar a una de las tendencias más famosas de la historia del arte, el retrato femenino como encarnación de pureza, belleza y sensualidad. Durante el siglo XIX uno de los máximos era parecer una mujer enfermiza que sufría por amor y para conseguir esa mirada ausente se utilizaba también atropina. Sin embargo, su uso no debe ser tomado a la ligera, pues la tropa veladona es una droga más y su consumo excesivo puede llevarnos incluso a la muerte. No fue hasta 1831 cuando el farmacéutico Henry Main consiguió el aislamiento en forma cristalina pura de la atropina y tendremos que esperar hasta 1901 para que el alemán Richard Wistater, quien después ganaría el premio al Nobel de Química, lograra sintetizarla. Actualmente la atropina es usada en medicina, como fármaco en anestesia general, para abrir las vías respiratorias o como antídoto ante intoxicación por otras drogas. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más, no olvides suscribirte a nuestro canal.